chao tutti nuestro quinto día empezó a lo grande con un desayuno típico en un diner americano ya imagináis que tomamos típico huevo bacon tortitas y además sabéis que las tazas os las rellenan todo el tiempo de café así que bebí por lo menos un litro de café hoy nuestro viaje nos iba a llevar desde santa gustin en florida hasta carolina del sur a lo largo del viaje hicimos algunas paradas para ver las maravillosas playas de florida eran largas kilómetros y kilómetros en una de ellas encontramos a un pescador que sacó un pequeño tiburón y aprovechamos para hacer algunas fotos pero que sepáis que los soltamos y no tuvo ningún daño las ciudades en eeuu son muy diferentes a mí personalmente me recuerdan un centro comercial gigante en el que todos son tiendas y además todos tienen delante un parking porque todo sitio se llega con el coche para llegar desde florida hasta carolina del sur pasamos por una puntita de georgia a mí lo que más me impactó desde toda esta carretera es que estábamos rodeados de hectáreas hectáreas de bosques el día lo acabamos en la ciudad de charleston ciudad conocido por el homónimo baile famosísimo además es conocida como el rainbow row porque tiene muchas casas de muchos colores las maravillosas Gracias por ver el video. 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 Gracias.